El G4RP, porque ellos hablan, apliquemos R2P para Venezuela ya. ¿Usted sabe qué significa R2P? Es en inglés. Ni siquiera pueden pensar en nuestro idioma, piensan en inglés. R2P es la intervención militar ya. La excusa, los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. No pueden decir que tenemos armas químicas, como dijeron de Saddam Hussein. No pueden decir que tenemos armas nucleares, como dijeron de otros países. No pueden mentir por esa vía y entonces arman con millones de dólares desde el Departamento de Estado expedientes falsos contra Venezuela para decir que esto es una dictadura, para decir que Venezuela es narcotraficante, para decir que Venezuela se violan los derechos humanos. Y entonces hay que aplicarle R2P. Pregúntenme en la calle si la gente sabe qué es R2P. En Venezuela no va a haber R2P, compadre. En Venezuela lo que va a haber es paz, libertad, soberanía, democracia y recuperación. Pero lamentablemente sí hay G4RP, eso sí sabe usted qué es, el grupo de los cuatro ratapelúa, el Guaidó, el Julio Borges, el Leopoldo López, el Henry Ramos Alú, el G4RP, el grupo de los cuatro ratapelúa que andan histéricos e histéricas porque se aprobó la ley antibloqueo. Dejen la histeria, compadre, que la ley antibloqueo viene a beneficiar al país. Y en Venezuela lo que viene es paz y democracia.